Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Norma Menaza, ¿qué tal? Estamos de día, estamos de día, ha venido el, estamos casi en verano. Casi en verano, se escuchará en tu cuento. He escrito el cuento, ¿quieres saber cómo se llama el cuento? Sí, 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 quiero saber. Se llama, mi encuentro con el poeta santo en una noche de insomnio. Mi encuentro con el poeta santo en una noche de insomnio. En una noche de insomnio. Ok, vamos a por ello. Tienes los poemas también, ¿no? Sí, tengo los poemas, sí. Bueno, vamos al cuento. Me había quedado con su propuesta, vagabundeando silenciosamente por mi conciencia durante varios días. La visita que le hicimos al cemeterio, el árbol donde nos detuvimos, la invocación de su presencia en boca de mi reciente amiga encarnación. Todo tan irreal como un sueño. Después, su mensaje, que más que mensaje parecía un mandato a cumplir, ya que él había pronunciado pocas palabras, transformadas en el canto del mirro, la encarnación que había elegido para presentarse ante nosotras y que había que descifrar. Esta vez elegí que lo primero que tendría que hacer es tratar de averiguar la transformación constante de ese hombre en árbol, en pájaro, en un canto. Esa noche no había podido dormir, era el amanecer de un día como tantos, ese momento en que los pájaros colman el aire con sus notas, ese momento donde el giro de la tierra nos habla del amor hacia un nuevo día y la muerte del anterior. Ese momento donde el amanecer ama y mata al mismo tiempo. Tuve una visión donde aluciné la imagen probablemente equivocada del poeta. Vi a un hombre viejo, escuálido, con anteojeras, desalineado, con un libro en sus manos que muchos otros lo habían leído y que le pertenecía. Con los hombros caídos, por no poder evitar que sobre él caiga una especie de maldición contra su desvarío y su edad perpetua. Sin mujeres a su alrededor, tal vez espantadas por las cenizas de su tabaco dispersas sobre su abrigo. Y por su rostro, en el que lucía una barba de tres días, perdido en la edad, en medio de las páginas de su libro, tratando de saber cómo huyó de la inmortalidad. Tal vez pensando que había muchos cantores más grandes que él, que siempre escuchó la misma canción, su música, que no le daba tregua. Un temblor siempre lo atravesaba en los atardeceres o en los amaneceres. Esos momentos del amor y la muerte que le pedían que escriba una canción, como se lo pedían las hojas muertas del otoño y las hojas vivas de la primavera. Esas que vuelan sin saber a dónde van, pero siempre piden un canto, el del viento, el del poeta. Un día vino una mujer como un rayo de luna, la misma que atrae a los mares, y también me pidió una canción. Él se la hizo, pero ella se alejó como la luna se aleja del mar y la perdió. Entonces la canción se perdió con ella y se perdió de él. Voló, pero nadie pudo detenerla. Vagó, inflamada por el mundo, en plena libertad. Me puse triste, me dijo. Un poco de mi alma también se alejó, como se alejaron tantos otros que fueron mi cercanía. Y los extraño, porque ellos eran los que atraían los torbellinos que brotaban de la niebla de mi alma, que me traían otra vez la magia, esa tan antigua que siempre vive en mí. Extraño a todos aquellos que junto a mí, que junto a mí nos burlábamos de la tierra. Yo quise conocer otros mundos, sentir de alguna manera una liberación, y me vine a un triste pueblito cerca de la selva, y solo pude irrumpir de tanto en tanto en las ventanas abiertas, por amor, por la esperanza, por la belleza, o por el poder inalcanzable, que siempre insistiría en mí y en todos. Pero no los olvido, son mis compañeros, algunos nos separan un ancho mar, a otros nos separan los cerros, los pequeños cerros que me brindan la humedad, y una secreta sencillez para encerrarme. Pero nunca los olvido, porque los amo como el viento a los árboles, que sostienen sus flores y sus hojas indemnes, que convocan a una suprema canción entre las ramas, donde los pájaros suspiran y hablan como desde un más allá. Sí, soy el poeta santo, y sobre mi tumba las mujeres hermosas esparcirán pétalos de rosa después que la noche ponga término al día. He visto pasar muchos cantores y ocupar un lugar en los salones en penumbra, donde nadie perturbaría sus sueños o sus versos, y más de uno cantó mejor que yo, pero yo no soy de salones, soy un poeta que bebe de la vida, de la misma manera como otros beben el vino. A solas he cruzado los mares, pero tengo una barca que es mía, la mercancía son esas palabras de amor que hace en un poema, me he visto encadenado a mis sueños, he conocido en algo mis deseos, algo de la vida, del mar y la corriente de los hombres que derivan en él. Pero ¿quién realizó el verdadero viaje? Algunos no han viajado nunca, en cambio yo tengo la nave, una pequeña nave de la que soy dueño. Conocí los altiplanos y todos los atajos para huir al bosque, y llegué a que me contemplen arrugado como un viejo roble, ese árbol en donde me convocan para que siga hablando, y vedme aquí, o más bien escuchadme en el canto del mirlo y su secreto que tendrán que descifrar. Dejé mis versos en lugares amables y mostré la belleza a quien quería verla, pero mi corazón se volvió silencioso en mi interior. Lentamente fui entornando los ojos y los ecos del mundo dejaron de alcanzarme. Ahora vivo en este cementerio al aire libre y cuando llega el verano me lleno de júbilo. Ya lo sé, no es necesario que me lo recuerden. Fui un loco entre los locos. Fui tan veloz y fuerte como cuando las cabras huyen entre los árboles hacia el monte, pero ningún hombre huyó lo suficiente como para no ser atrapado por mis versos. Y entonces tomé mi presa entre los dientes para mostrarles que sin daga yo peleaba con la muerte, aunque más bien juzgaba. El mundo de la forma se pierde para mí cuando estoy en la tumba, pero los que alguna vez fueron hombres me comprenderán. Yo hablo con todos los ausentes y aunque ahora sea una nada o parezca una estatua salida de la tierra, dejo mis huellas sobre el barro, mientras que más abajo, sin inquietarse, fluye en silencio un río caudaloso. Continuará. Bien, bravo Norma, bravo. Qué guay, muy bien. Qué cuento, ¿eh? Sí. Qué cuento. Bueno. No sé, son muchos poemas. Ahí vi desfilar un montón de poemas. Sí, ¿no? Un montón de poemas ahí desfilar ahí como, claro, como si fuese el poeta santo ese enterrado ahí que hablase. Muy bueno, muy bueno. Bueno, me alegro. Muy bien. Contacto, ¿no? Con la poesía también, ¿no? Muy bien. Claro, termino con, eso me fui al poema de Calila Oliver Labra, ¿no? Cuando dice, hablo con todos, pero ahí dice, hablo con los ausentes. Sí. Con todos los ausentes. Hablo con todos los ausentes. ¿Eh? Porque te acuerdas que era, que había que convocarlo después de las once de la noche, en la noche. Y él bajaba como un espíritu y mandaba un mensaje, ¿no? Pero, este, que había que descifrar, ¿no? Por eso no hablaba en presencia, mandaba como una ausencia para que uno pudiese descifrar esa ausencia. Y también está la ausencia, ¿no? Ahí tratada. Bueno, eso es todo. Bueno. ¿Me ves? Bastante. Si te veo, sí. Y te aplaudo. Muy bien, Norma. Muy bien. Yo no te veo. Muy bien. ¿No me ves? Bueno, estoy ahí. Sí, en principio, espero que se me ve. Que estamos de día ahora. Pero, muy bien, ¿eh? Qué buen, qué buen relato. Bueno, sí. Porque a veces tenía como la pizca o me iba, o no sé, como si fuese un cuento un poco mágico, ¿no? Pero que no. Que no caes en eso de la magia, ¿no? Sí. Caigo más bien en el poema, ¿no? En la poesía. Porque hay que hacerlo hablar al poeta. Esa idea se me ocurrió, ¿no? Que ya que nombré un personaje, bueno, ahora a ver si lo puedo conocer. Si lo puedo hacer conocer, ¿no? Está muerto el poeta. Claro. Está enterrado en el cementerio, por eso es un poeta santo. Sí, ya, por eso que digo. Pero por eso que había algo que parecía en un momento algo mágico, pero que no, que es algo de la poesía. Muy bien. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a ver aquí. Pasemos, pasemos a la poesía. Aquí tenemos los dos últimos, los dos últimos poemas de A plena penumbra. Ajá. Ah, viste que tienes una admiradora que compartió un poema leído por ti a mi madre en Facebook. Ah. Que sí, que sacaron además de un programa de Elena, que sacó, es Gina. Gina sacó del programa de Elena un vídeo donde recitas el poema ese a mi madre y lo puso ahí en Facebook para el Día de la Madre en América. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un poema que se llama Amor, no estás. Ah, Amor, no estás, sí. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna. Y te busqué en el mismo centro sin hallarte, ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. La noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles, sin caídas, en el final de este viaje, con gusto a despedida. Cierro los ojos mientras te alucino, persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia. En esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas, frente a temores de vivir, a punto de estallar en una casa abandonada. Ay, qué distancia enorme se interpone y no escucho mi nombre en tu llamada. Y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles. Y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche, solo perfumes y recuerdos. Una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes. Y si no encuentro mi espalda en los espejos, será porque les pido el gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo. Yo también me detuve a un paso tuyo. Mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse, dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios. Amor, no estás. Pero qué bueno, ¿no? Ay, qué distancia enorme se interpone el i, 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 i. Cómo rompes cada vez, ¿eh? Porque parece que hay un i que hay una repetición, pero nunca es la misma i. La poesía me llama, pero hoy no iré. Oh, qué drama. Hoy no iré. Hoy no iré, pero me llama. Una gota de lluvia talla en el vidrio su misteriosa caída. La que no existió nunca comienza su danza a mi alrededor y en ligeros torbellinos rumorea cantos que no llegan a ser voces sino silencios de humedad sobre mis labios. Me encanta su aullido de sirenas y me sumerjo en una desolación como de puertos al que le faltan faros para indicar el rumbo sobre mareas negras de noche y de peligros. Se alzan cantos cada vez más fuertes pidiéndome evidencias escritas de certidumbres que no tengo. Pánico y frío cubren mi cuerpo, fabulán sobre mi rostro que se convierte en un desconocido y soy mi sombra moviéndose entre los vestigios de mis pasos que asombrados miden nuestra distancia y me siento perdida sin fuego, sin versos, en esta zona del insensato romance destinado al olvido. Quedó el idirio trunco, no quedó sino la ausencia que me arrastró a este páramo de bosque mutilado donde la nostalgia juega a un damero de errores y mutilaciones que se repiten infinitamente en mi mirada, ahogando al oxígeno puro de este ocio, transformado ahora en la materia orgullosa de una frase hoy no iré y el muro se trama para que no pueda estar en ningún lado y poseedor de una fuerza secreta nos separa retumbando sentencias de su boca para que me duela el alma tampoco yo estoy a tu lado y no hay palabra paralela a mi sombra que pueda arropar el ritmo de esta noche insomne que a veces dura siglos reprochándome la pereza grave e inconclusa de mi respiración que rechaza cualquier soplo que module palabras salidas de mi fuego o de mi cama y quedo tumbada en esta desavenencia que me impide ser esa gota de lluvia que talla sobre el vidrio su caída bueno desde la caída se fue a dar una vuelta y vuelve sobre la caída de la gota de lluvia que talla es claro muy bien, muy bien bueno, un hermoso libro, ¿no? lo hemos compartido ahí terminó ahí terminó el libro ya hemos terminado a plena penumbra muy lindo libro, sí muy lindo libro ¿cuál empezamos después? el celeste es este... con alguno que no hemos leído empezamos, ¿no? bueno, pero hemos picoteado por todas partes entonces, ahí pertenezco, el azul es el pertenezco, hay amores mínimos, está por llover, esta me acosa una pasión, grafitis ah, me acosa una pasión que lo picoteamos sí, todos los hemos picoteado, pero podemos hacer una lectura bueno, a ver, me acosa una pasión, a ver cómo es seguimos con este, ¿verdad? sí, eso es ok, seguimos con, me acosa una pasión, qué título qué título me acosa una pasión muy bien, así sabemos que tenemos que volver la semana que viene con el episodio, un nuevo episodio sobre ese poeta santo ese poeta santo bueno, no sé si será otra vez el poeta santo o si será otro sí, ya sé, ya sé, ya sé ya sé, ya sé que nos vas a sorprender, claro bueno, muy bien nos despedimos entonces nos despedimos entonces hasta la semana que viene muy bien, Norma hasta luego chao, chao un abrazo chao